Salve Yo quiero caminar contigo, hablar contigo Decirte cosas que nadie digo Llévate sin frito por la calle de la mano Siempre el pecado está tranquilo Me gusta saborear el vino Y después al final me reloj con calma Pero tu jefe vale imposta el viento Porque te tienes mucho momento Solo quieres volar por encima de todo Saltar, saltar y saltar como nieve asustada Y yo corriendo a mi calentito como un niño celoso Saltando para descubriendo Fuma de penas muriendo cuerpo al pato Fuma de penas muriendo cuerpo al pato Sentan las paredes jugando con mi cariño Que te vuelvo peligroso Así tú me tienes Corriendo detrás de ti como un niño celoso Ya si tú me tienes Sufriendo mal de pena Lentamente rompiéndome loco Corriendo detrás de ti como un niño celoso Corriendo detrás de ti como un niño celoso Sentan las paredes corriendo detrás de ti Parece que a ti te entiendes Corriendo detrás de ti como un niño celoso Como un niño celoso Y yo estoy muriendo Para las mujeres solteras Que hago una lucha Que hago una lucha Que me de hecho vuelve con caminar Esta chica está dura Que suena esta montura Cuando tú estás en la calle La quieres conquistar pero le gusta que la vea Y nada más Esta vez le cuente el pecho mi cura Mami le comodo también en oscura Ay, 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 ay Dime de ti Ay, dime tu mamá Le gusta que la vea Mira lo que va Le gusta que la vea Le gusta que la vea Ella es provocativa y muy cariñosa Pero no tiene nada que en particular Es una prenda fina Una cosa divina Que puede mirar Y no me puede tocar Pero no me gusta que me vea Y nada más Que diga la bonita Y te tire el pino Como yo le gusta No vuelve loco Moviendo tu cuerpo Te llega acá Le gusta que la vea Ella es tu mamá Le gusta que la vea Mira lo que va Le gusta que la vea Le gusta que la vea Todos hombres, todos hombres Esa muchacha Le gusta que la miren Que la vean Que la miren Que la miren Que la vean Esta muchacha Le gusta que la miren Le gusta que la vean Que la vean Que la miren Que la vean Que la miren Que la vean Ella es tan bonita Y tan preciosa Y tan bien cuquita Muchacha le gusta que la miren 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 Que la vean Me quedé dormido Escuchando salsa Soñé con el cielo Un San Pedro Me esperaba Allá estaba andando Una piedra enorme Que estaba cantando Estorna la boca Y pide el conde Y se tiene un repical Un tipo de estacionar Era Tito Puente Empezando a improvisar La salsa vive Llega hasta el cielo Que Dios bendiga La tradición De nuestro pueblo La salsa vive Llega hasta el cielo Que Dios bendiga La tradición De nuestro pueblo La salsa vive Llega hasta el cielo Un homenaje De brindan yo Ando yo Cantando salsa La salsa vive Llega hasta el cielo Llega hasta el cielo Que Dios bendiga La tradición De nuestro pueblo Llega hasta el cielo Te escucho un coro Un coro De un febí Que está la voz De quien es grande Que es Maitito Y Frank y Rín La salsa vive La salsa vive Llega hasta el cielo Llega hasta el cielo Que Dios bendiga La tradición De nuestro pueblo Se escucha el tempo De cortico Machista está huarechando Se escucha un baldero bonito Era el sentido Que estaba cantando New York City New York City Ahora la cosa se mueve De esta lucha tendrá aquí El Boricua Y cuatito Y cuatito nieve Celebrando que en Nueva York Con tu vida mi gente Mucho de la gente de Perú Colombia República Dominicana Mexicalito Venezuela Panamá Epabarro La gente de Costa Rica Cuba linda Puerto Rico La salsa vive La salsa vive La salsa vive Llega hasta el cielo Llega hasta el cielo Llega hasta el cielo Que Dios bendiga La tradición De nuestro pueblo ¿De qué? ¡Bobby arriba! ¡Bobby arriba! ¡Bobby!